y hay una pregunta que nos hacen aquí y que por ejemplo tiene que ver con ahora que tú eres formador no ahora quedas talleres y eso que nos platiques un poco de esta experiencia como de la otra parte no del creador sino del que ahora ayuda a crear a otros pues imagínate no osa es fregoncísimo que te digan maestro y sobre todo que te enseñen sus cosas y que estén chidas y que dices tú oye qué bueno no o sea es muy padre aprendo y aprendo muchísimo y éste y pues no sé en los dos últimos talleres quedado o hemos terminado con o sea me anda me han terminado guiones no entonces tú dices oye qué estás dando no entonces este no pues es una experiencia formidable y sobre todo es eso no vuelves a aprender otra vez no entonces si no es padrísimo no y luego ya que te pongan ahí en el facebook mira este es mi maestro y que no sé qué claro y sé tú que crees que es de lo más difícil de ser guionista bueno yo creo que aparte de vivir del arte que ya es muy difícil y otra cosa considera es difícil pues sobre todo es eso no que no hay mucho apoyo para 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 el arte no en general no o sea que no te reconozcan pero no no es reconocimiento de de que seas mejor que alguien sino reconocimiento de que te estás jodiendo por algo que ambas no en alguna ocasión yo fui a pedir un apoyo y me dijeron pero tú querías ser guionista no o sea yo soy el culpable de lo que estoy viendo por querer ser guionista entonces sí está 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 algo complicado o no 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 no